Diputados, diputadas, buenas tardes a todas y todos ustedes. A nombre de la bancada naranja del diputado y coordinador Martín C. Peder Hernández y de su servidora la diputada Juanita Bonilla, venimos a presentar un punto de acuerdo sobre la educación a los adultos mayores para el uso de Internet. Miren, lo voy a relatar de manera rápida porque me parece más que leído es importante comentar lo siguiente. Uno, ustedes saben que el Internet es todo un mundo, es toda la calle para los que estamos o están encerrados en una habitación, en una oficina, pero el mundo del Internet es tan inmenso y es tan grande que al final de cuentas es lo que sustituye a la calle cuando muchos éramos chiquitos y éramos medio vagatelas. En el sentido de que jugábamos en la calle, hoy es más difícil por la inseguridad que hay en nuestras calles, en nuestras colonias y el mundo del Internet es todo un universo. Y justamente porque el mundo del Internet es todo un universo, nuestra bancada naranja, por supuesto que ha puesto mucho énfasis en la ciberseguridad y hemos hecho una serie de propuestas por esquematizar muy bien el deepfake, la violencia digital, la usurpación de identidad, los fraudes financieros, etc. Y hoy por hoy justamente uno de los problemas que aquejan a un sector que cada vez está creciendo más y más y que la pirámide poblacional se está haciendo hacia arriba son los adultos mayores. Y si bien es cierto, muchos de los adultos mayores no tienen esa educación cibernética, esa educación que pudiera darle las herramientas de defensa ante un fraude cibernético. Y miren, ¿qué está pasando? Que la mayoría de los, que buena parte de los fraudes cibernéticos y que justamente la CONDUCEF, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros de México, comenta, reporta que los adultos mayores son uno de los grupos más vulnerables al fraude en línea. Y esto implica desde la mensajería de WhatsApp, desde que le aprietas un botón al teléfono en el internet, desde que le roban su tarjeta, desde que le roban sus ahorros, etc., etc. Y entonces hay una cierta indefensión o hay cierta frustración en el adulto mayor. Y desde luego, ¿qué es lo que estamos comentando? Pues si bien es cierto, hay educación financiera para todos aquellos sectores poblacionales que si bien son niños, son adolescentes, son jóvenes, son adultos como nosotros, pero al adulto mayor se le queda más enfocado en otra circunstancia y es más difícil que tenga una educación financiera, pero una educación cibernética que pueda tener en cuenta cuáles son las consecuencias que al apretarle un botón en su teléfono puede traer consecuencias verdaderamente fatales en el adulto mayor. Y por eso nuestra propuesta de que pueda haber educación cibernética para el adulto mayor. Y hay casas incluso del adulto mayor en las que les están enseñando la educación cibernética a través de la computadora, a través del teléfono, pero es una actividad que lo están haciendo como una actividad propia, no como una actividad que sea institucional, sino como una actividad propia que tienen ahí y que es por supuesto benéfica para el adulto mayor. Imagínense ustedes a una persona de 70, de 80 años, en la que su educación es básica y que el teléfono nada más es para prender y apagar y contestar. Porque la mayoría de los adultos mayores, ya mayores, es prende, apaga, contesta y lo demás es muy difícil que tengan contemplado una circunstancia así. Entonces, de manera muy concreta y muy puntual en este renglón, nuestra bancada naranja presenta este punto de acuerdo y que sean utilizadas todos los espacios posibles para poder tener una educación cibernética al adulto mayor. Y los espacios institucionales, las casas del adulto mayor, hasta donde sea posible, a través de los DID, es decir, hay como desplegar cartelones, panorámicos, volantes, etcétera, etcétera. Pero me parece, y aquí viene la propuesta del punto de acuerdo, en la que se comenta, la 61ª legislatura del Estado de México decreta, único, se exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México que por medio de la Policía Cibernética realice campañas de educación y capacitación sobre los riesgos y peligros que existen en el Internet, enfocado de manera precisa a las personas adultas mayores del Estado de México, para evitar que sean víctimas de los diversos delitos digitales. Entonces, pues aquí está nuestra propuesta, Presidenta, a nombre de la bancada naranja del diputado Martín Cepeda y de su servidora, la diputada Juanita Bonilla, es cuanto y presentada ante esta plenaria. Gracias. Gracias. Gracias.